Luis Arias, ¿estamos al aire contigo? Está el doctor Luis Arias. Sí, señor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Enrique Mayor, estamos con Martín García, ambos estamos de este lado de la grieta, un programa que hacemos habitualmente junto a Carlos Montero, que está de vacaciones, y que estamos aquí en Radio Rebelde. Y queríamos saludarlo y hablar un poco con usted. Martín, adelante. ¿Has hecho un planteo sobre la vida a través de los DNU? Y me parece que fue la voz más fuerte que surgió, a pesar de que han tratado varios el tema. Y bueno, saliste con una patada de punta, porque encima después de haber tenido que sufrir toda esa barbaridad de que te separaran de ser juez por haber defendido los intereses de los consumidores de los servicios públicos. Recordemos eso, que él hizo en su momento una cautelar, ¿fue? Sí. Sí. Fueron varias medidas cautelares que... Muchas. ...que frenaron los aumentos de servicios públicos, de servicios públicos, pero además con una activa explicación constante a la necesidad de lo que representaba esos aumentos, los efectos que van a producir, como finalmente ocurrió, que quedaron muchísimas personas en la calle, sin trabajo, a consecuencia de las cierres de muchas pequeñas y medianas empresas, pequeños comercios también, que se sustentaban gracias a la existencia de tarifas bajas y que... ¿Qué hacían posible el negocio? ...el electrointensivo, por ejemplo, ¿no? Que tenían mucho consumo de energía. Pasó con muchas fábricas recuperadas, cerámicas salones, cooperativas, bueno, en fin, fue realmente... Todo aquel sector económico que estaba al límite cerró su actividad y quedaron miles de personas sin trabajo. Esto es... Además del efecto que causan individualmente en el bolsillo de cada... la erosión del salario, no solamente por el aumento de tarifas, un efecto tenaza sobre el salario fue muy fuerte. Pero bueno, además, yo voy a decir que hay otro tipo de medidas, ¿no? Concretamente, creo que lo que más es asociar con algunos legisladores de la oposición, porque hasta ese momento se venían manejando con decretos de una serie de urgencias, recordemos que hasta se quiso designar los ministros de la Corte por decretos. Bueno, lo obligó a negociar con la oposición, con ciertos sectores de la oposición, para darle rango legislativo en lo que finalmente ocurrió a través de la Comisión Bicameral Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que fue creada por la Ley 26.122 que regula los decretos de necesidad de urgencia. Manejando la Comisión, teniendo mayorías allí, que es lo que actualmente parece que sucede, uno puede gobernar por decreto prescindiendo del Congreso. Y esto es lo que ha sucedido, porque este decreto que se acaba de dictar no solamente, digamos, avanza sobre situaciones, sobre leyes, que realmente deberían tener un debate en el Congreso, pero muy fuerte. No existe necesidad y urgencia para reformar las leyes de sociedades, por ejemplo. ¿Cuál es la urgencia? La regla general, de acuerdo al artículo 76 de la Constitución, es que el Poder Ejecutivo no puede ejercer facultades legislativas. Está velado. Claro que toda regla tiene su excepción, y la excepción es son los decretos de necesidad y urgencia, pero para dictar un decreto de necesidad y urgencia tiene que cumplirse esos dos requisitos, tiene que haber necesidad y urgencia, precisamente. Y se da a través de situaciones de catástrofe y cuando ya no, hay que proveer, por ejemplo, un cambio de partida presupuestaria, si bien ahora el presupuesto tiene delegaciones al respecto, hay delegación legislativa para que el Poder Ejecutivo pueda hacerlo. Vamos a suponer que no existen ninguna de estas delegaciones y si nunca hay que destinar partidas que estaban para otros fines para auxiliar a la gente que fue víctima de un terremoto. Bueno, ahí se puede dictar una situación. Pero en estos casos el hecho de que el Congreso esté en receso no es, no amerita los requisitos han dictado un decreto de urgencia. Estamos hablando de urgencia. el Presidente de acuerdo al artículo 99 que se dice la Constitución tiene la posibilidad de llamar a sesiones extraordinarias como finalmente se anunció y creo que al final no se va a hacer para febrero. Pero bueno, tiene esa posibilidad y cree que hay alguna urgencia antes que gobernar por el decreto y reformando leyes de policía sanitaria en sociedades comerciales de registro público de pequeña y mediana empresa actividad portuaria aviación civil digamos ¿qué necesidad de urgencia hay para cambiar el sistema mítrico legal? Por ejemplo ¿sistema de marcas y patentes? O no sé la administración de bienes del Estado ¿cuál es la necesidad de urgencia? ¿qué es lo que hay de cuál es la solución que hay que dar a qué problema? Para estos empresarios gerentes están acostumbrados a tomar decisiones y ejecutarlas sin preguntarle a nadie y además arguyen que lo que no quieren es que se discuta sobre todo en el Senado porque entonces la gente se entera y toma oposición qué es lo que pasó con la caída de 10 puntos de popularidad de Macri después de sancionar la ley que reformó el tema provisional Claro estamos hablando con el doctor Luis Arias que es ex juez por defender los intereses de la comunidad del pueblo y que como decía recién Martín doctor me parece que también hay una situación que todo lo que tenga que ver con la intermediación entre los deseos del poder real que son ellos que están precisamente en el ejecutivo y su proyecto o sea el sindicalismo todo lo que intermedie entre sus deseos y la sociedad ellos lo quieren eliminar esto del DNU es la gente por ahí como los medios no le dan mucha pelota los medios regimentados lo sienten como bueno es como que no se sabe realmente están avanzando casi como si fuera el estatuto del proceso de reorganización nacional si, si las reformas son muchísimas y efectivamente yo creo que estas medidas más allá del contenido es grave que el poder ejecutivo quiera eliminar estas discusiones estos debates porque precisamente en eso consiste la democracia en respetar las diferencias en debatir en llegar a digamos a ciertos consensos el orden puede alcanzarse por el consenso o por la fuerza yo creo que esta es la última opción que tiene que utiliza el gobierno frecuentemente ahora ha habido un digamos coincidió que por la organización de este de Cambiemos por la organización política de Cambiemos y el origen de su presidente y de su grupo acompañante coincida también el poder del estado con el poder de las corporaciones y en la ejecución a la manera de las corporaciones de la república da la sensación y se lo digo a usted que perdió la condición de juez por defender al pueblo que la república y las leyes y aún la constitución son una especie de ficción que cuando gobierna los verdaderos dueños del de la Argentina como dice el libro de Majul este desaparece toda esa institucionalidad toda esa teoría de la ley y de los incisos y los artículos y parece que desaparece se desvanece porque podemos ser las lloronas de Macri pero en la práctica hacen lo que se le da la gana hay hay este desde en el mundo suyo doctor hay este resistencia a dejarse a asallar o o se mira como por televisión yo creo que más bien es esto último ¿no? se mira por televisión los sectores que dominan la literatura jurídica y los espacios académicos son afines a este gobierno también en general y este y ese es un grave problema los guardianes del orden claro efectivamente yo creo que la constitución los jueces laborales los jueces activos como en mi caso todos somos un escollo frente a las decisiones que ellos son escollo que ellos deben sortear para alcanzar sus decisiones estamos frente a un un decisionismo un pragmatismo que que importa lo que se decida y la efectividad de lo que se decide más allá de la constitución más allá de las instituciones más allá de los jueces más allá del congreso son los mismos que voltearon la constitución del 49 con un bando militar digamos finalmente claro si incluso hasta algunos nombres se repiten ¿no? por eso por ejemplo ¿cuál es doctor? yo no recuerdo en este momento pero en alguna situación que hemos analizado la integración de la corte en ese entonces ah cierto sí y algunos del presente están están digamos vinculados familiarmente esto es lo que lo que nos toca también nos toca oponernos usted como abogado sé que hay también algunos diputados seguramente cuestionarán la constitucionalidad la oportunidad y la posibilidad del DNU en este último que es terrible pero al mismo tiempo como usted lo dijo en un momento y lo habíamos hablado el otro día creo que era con el diputado Rodolfo Tailade han constituido esa comisión que aprueba o no aprueba los DNU de tal manera que es bicameral de tal manera que se quedan con la posibilidad de aprobar todos o sea que es como una escribanía como decían ellos que era el gobierno anterior y que lo tienen la tienen como se dice en el barrio la tienen atada atada en todo sentido la tienen atada en el sentido popular y también la tienen atada como maniatada porque van a ganar siempre y van a cuando sí, sí, sí sí, sí es válido la comisión que decide si los DNU son legales o dirigentes ¿no? sí, por eso yo decía que está dominando esta comisión se puede gobernar por decreto prescindiendo el Congreso claro porque blanquean todo lo que hagan por decreto claro porque también el Poder Judicial si se mostrara tan activo como lo hace para otras situaciones inmediatamente debería frenar este decreto de necesidad de urgencia como otros también que se dictaron porque es tan evidente y tan absurda desde el punto de vista jurídico las invocaciones los fundamentos para justificar su Estado que realmente no resiste ningún test de constitucionalidad entonces me parece que los jueces deberían tener la palabra en este momento ahora ¿qué ocurre? bueno tenemos los jueces que podríamos llegar a dictar también ya estamos en una situación muy difícil ¿no? yo estoy suspendido todavía no me han destituido pero pero estoy seguro que lo van a hacer también han tomado la decisión y no les importa el procedimiento no les importa nada quiénes llegaron a ese destino es decir me parece que los jueces el mensaje que se ha dado frente al Poder Judicial es muy fuerte en el sentido de que todo aquel que no está de acuerdo con estas políticas se queda fuera del Poder Judicial si se opone ustedes piensen que por ejemplo en materia de tarif entre jueces que nos expedimos en todo el país respecto de de los aumentos ¿cuántos jueces ahora se van se expiden sobre este decreto? sí prácticamente no tenemos no solo un avasallamiento respecto de la facultad del Congreso sino un dominio en pleno del Poder Judicial que digamos deja pasar situaciones como esta están apuntados están amenazados de alguna u otra forma y además están siendo perritos falderos del Poder Judicial ¿no? sí, sí es así este doctor Luis Arias nuestro más profundo respeto y admiración por usted por su valentía yo sé que la Vester que lo ha declarado patriota del pueblo de la patria nosotros desde la radio queremos expresar nuestra admiración y nuestro reconocimiento por su valentía y por su integridad yo creo que en el desarrollo de de la democracia cuando termine este capítulo lamentable y oscuro todos estos gestos van a enaltecer este el Poder Judicial van a enaltecer la justicia en la Argentina y aquellos que tuvieron la integridad de ser fieles a la idea de la dignidad humana bueno yo le agradezco mucho este verdaderamente Martín yo fue muy emotivo aquello aquella extinción que ustedes me dieron y y bueno algo yo siempre he decidido hacer manejarme en la vida de acuerdo a lo que pienso todo lo que digo lo que hago y lo que escribo está en una misma dirección y creo que ese es el mayor patrimonio que tenemos muchos y que no nos pueden quitar bueno como decía alguien lo que digo con el pico lo sostengo con el cuero y esto hay que hay que valorarlo porque esto es tiempo de sostener con el cuero lo que decimos y lo que hemos pensado y no escondernos bajo la alfombra porque algún día más allá del poder judicial habrá justicia con mayúscula y en todo el país doctor Luis Arias mi nombre es Enrique Mayores y también más allá que no nos conocemos personalmente todo mi abrazo y mi mi orgullo de haber hablado con usted y el honor de y felicitarlo muchas gracias no por favor muchísimas gracias a ustedes un placer buenos días AM 740 ALTA RADIO Amén